Justo en este momento, están ocurriendo las noticias, y nuestra obligación es enterarte de inmediato. Esto es lo que pasa en tu entorno. De última hora. De última hora. La república de ese municipio lograron evitar el que se llevara a cabo un secuestro, luego de que se detectaran dos camionetas, una marca Mercedes color negro y una marca Honda color gris con placas de Jalisco, en el que a bordo de él estaban siete sujetos encapuchados. Y pues bueno, al momento de detectarlos, se suscitó el enfrentamiento, lo que arrojó como resultado una persona muerta, así como un herido y un detenido. Como se menciona, pues precisamente se logró evitar este secuestro. Y así mismo se aseguraron armas largas, portas, chalecos. Y pues bueno, hasta el momento se está realizando la investigación en relación a qué se debió este intento de secuestro y se está recopilando más información. En unos cuantos minutos más van a llevar a cabo una rueda de prensa en la que van a detallar más información en relación a esto. Y pues el entorno informativo estará presente para llevar la información a todo el auditorio que hace favor de acompañarnos, Gaby. Muchas gracias, Rafael Cruz. Te encargamos mucho la información, como tú bien lo dices, de la rueda de prensa que se va a ofrecer en unos minutos más. Y más tarde nos estaremos comunicando en el entorno informativo vespertino. Gracias, Rafael. Al contrario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Le invitamos a que continúe con nuestras estaciones de TBR Comunicaciones. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.